La empresa Parque Eólico Carretera de Arinaga Sociedad Anónima, en la que el Ayuntamiento de Agüímez participa con un 20% del capital social, con Endesa como principal accionista, ha aprobado este mes sus cuentas anuales del ejercicio 2019. En ella, tras los beneficios obtenidos en la explotación de la energía producida, se contempla un reparto de dividendos que supondrá al Ayuntamiento unos ingresos de 252.400 euros. La Sociedad Parque Eólico Carretera de Arinaga comenzó sus operaciones en el año 2001 con el fin de promover, construir y explotar un centro de producción de energías limpias en el polígono industrial de Arinaga, con 11 generadores y 6,92 megavatios de potencia instalada. La apuesta del Ayuntamiento de Agüímez por la producción de energías renovables no es solo una ventaja desde el punto de vista de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención del cambio climático. También resulta económicamente rentable para las arcas municipales, pues en los últimos cinco años el consistorio huimense ha recibido casi 700.000 euros.